¡Suscríbete al canal! La palabra de mi padre, el lugar ante el paisaje, Dios se rió, le ha enseñado su canción. ¿Cómo estás pasando la tarde? Hermoso, un poco fresco ahora pero hermoso. ¿Y cómo pasaste el día de la madre? Precioso, recordada con saludos, cariños y bueno, hermoso. Muy bien, muy bien, de 10. ¿Cómo pasó el día de la madre? Muy lindo, con el asadito, con cerveza, por supuesto, y perfecto. ¿Se portó bien ahí el señor? Muy bien se portó, hizo el asadito por lo menos. Ven acá participando con el stand de alas, así que vengan a tomar la cervecita, a comprar el agüita, la coca, pero todo muy lindo. ¿Te gustó el espectáculo que están dando? Hermoso, sobre todo la conductora. ¡Ay, gracias! ¿Cómo el día de la madre, cómo la pasó? Hermoso, hermoso. Estoy mirando que están armando barriletes. Estamos armando barriletes para la barrileteada del 31 de octubre. Fuimos convocados e invitados nuevamente por el doctor Sosa. Este año es más abarcativa porque vamos a remontar barriletes por la neurodiversidad. No hay un cerebro igual a otro, el lema es ese, que no hay ningún cerebro igual a otro y que por eso es absurda la discriminación. Todos podemos participar, ¿sí? Todos, todos, todos podemos participar. Todos podemos acercarnos con nuestro barrilete multicolor y podemos poner en el cielo nuestra verdad. Porque ni vos, ni tu cerebro, ni el mío, ni el de tu, nadie de los que están acá es igual a nada. Cada cerebro es independiente y trabaja de forma diferente. Decime qué es lo que se vende más, qué lleva la gente cuando está en el parque para compartir en familia. El copo de nieve, el color, el surtidito le hago, ¿viste? Ay, qué rico, yo soy fanática del maní. No, 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 ¿y todo lo que es? El pochoclo. El pochoclo. ¿Hace cuántos años que estás haciendo esto? Me quedé en la calle, así que tenía ocho años. Ay, sí, yo pensé que, ¿te acordás? Mucho. Era chiquitito, tenía ocho años cuando empecé a agarrar una canasta para vender, así que... Calculá si tengo calle. Exactamente, y con tu señora, siempre te vi con ella. Siempre, siempre, gracias, siempre. ¿Y tu hija? Y mi hija también. ¿Cómo lo está pasando? Re bien, hasta ahora re bien salimos del encierro, por lo menos. La estamos disfrutando todos. ¿Eh? Estamos disfrutando todos. Sí, todos, gracias a Dios, todos estamos disfrutando bastante bien. Pero no me pidas que... ¡No me pidas! Si quieres, yo te doy el mundo. La verdad que es un placer volver a Ceres después de tanto tiempo. Creo que los artistas necesitábamos este contacto directo con el público, así que la verdad que ha sido maravilloso encontrarme con la gente de Ceres, con tantos amigos de la zona. Gente que me vio crecer también y con la música que hemos recorrido con mis hermanos, así que realmente venir a ser encima del lugar donde nací. Nací aquí en la clínica Mater Dei, así que es un lujo volver, un privilegio. Bueno, arrancaste con una canción del recuerdo, seguiste con tangos maravillosa, la guitarra que traes, y con folclore. Bueno, vas y venís, digamos, por los diferentes géneros. Sí, la verdad es que tenemos una propuesta bastante amplia. Estoy trabajando también en mi primer material discográfico como solista, si bien tenemos un disco, un trabajo discográfico con mis hermanos. Y tengo una banda conformada, bueno, por diferentes instrumentos que llevan un poco a lo pop también. Así que, bueno, estamos incursionando en muchísimas cosas, con muchísimos proyectos, y bueno, en pos de trabajar en futuro con otros proyectos también. Así que, bueno, contentísimo con todo lo que se viene, y ansioso también por volver a los festivales y demás. ¿Qué significó la voz argentina? La voz argentina, yo creo que a los 200 participantes que fuimos convocados para la audición a Ciegas, marcó un antes y un después, porque todos pudimos proyectarnos de alguna manera a través de la exposición que tuvimos en el programa. Y la verdad que, bueno, muy positivo para mí ha sido proyectarme en otros escenarios, en otras provincias, que ahora, bueno, estamos ahí en tratativas para hacer la gira. Bueno, seguramente con un productor que te pueda llevar también a diferentes lugares. Sí, sí, también, bueno, tenemos algunas propuestas. Por ahora estamos solos, autogestionándonos, así que, bueno, contento con eso. Muy bueno, muy bueno el intercambio con la Sole. Sí, la verdad que, bueno, con la Sole quedó una relación muy linda, siempre nos describimos, y es de esas personas cálidas, ¿no?, como la gente del interior, y bueno, como la gente de Santa Fe, que la caracteriza esa calidez, esa sencillez, y siempre tirándome buenas ondas cada vez que subo un video, cada vez que subo algún material a mis cuentas de redes sociales. Así que, bueno, vamos a ver también cuando ande por acá, por la zona, seguramente vamos a compartir escenario.